Saludos queridos amigos, no siempre nos comunicamos con palabras, a veces lo hacemos con gestos, con señales, con la expresión de nuestro rostro. Es muy importante que usted se preocupe de descifrar lo que su cónyuge le quiere decir. Recuerde que a veces no va a utilizar las palabras, pero si usted está atento, con esa atención que da el amor a los enamorados, va a descubrir lo que su cónyuge le quiere decir y que usted necesita saber porque los esposos tienen que hacerse felices mutuamente. Recuerde entonces, aprenda a descifrar a su cónyuge. Que Dios los bendiga siempre.